La confesión hot de Mika Biciconte sobre Fabián Cubero en la cama La confesión hot de Mika Biciconte sobre Fabián Cubero en la cama Aunque hasta el momento intentaba cuidarse sobre revelar detalles de su relación con Fabián Cubero, ahora se desató y contó todo La pareja decidió empezar de a poco, escondiéndose, con salidas con amigos, al cine, al bowling, al bailar Una vez que la prensa descubrió el romance, aún siguieron negándolo Luego, como todo, comenzaron a admitir que había algo, hasta que finalmente blanquearon abiertamente su relación amorosa Actualmente, a pesar de que no les fue fácil, ambos disfrutan de un amor con todas las letras Se muestran juntos, felices, de paseo, también con las hijas del futbolista Cuando comenzó a salir con Mika, Poroto comenzó los papeles para divorciarse de Nicole Neumann y ahora ya tiene todo en regla Mika también se relajó y de a poco revela detalles de su intimidad con el deportista, sus llamadas, mensajes, la relación que tiene con las nenas, entre otros aspectos Pero esta vez, fue por todo, y develó la frecuencia que tiene en la cama con Fabián La diosa confirmó que están en su mejor momento, y el más fogoso también En una entrevista a Ciudad.com sacó a la luz el secreto mejor guardado, ¿cada cuánto tienen relaciones sexuales?, todos los días Yo no me quedo atrás porque accedo tan bien, dijo, graciosa la infartante rubia En cuanto a sus demostraciones de amor y palabras de afecto, Lex Combate aseguró que Cubero fue el primero que dijo te amo Él me ha dicho Yo capaz te tiro un te aprecio Soy como muy dura para soltarme Fabi Te quiero, Sarona Morada Te quiero, Sarona Morada Te quiero, Sarona Morada Te quiero, Sarona Morada